¡Estos aparatos son alucinantes! ¡Por eso la juventud está como está! ¡Ay, me hubieras maquillado más! Y tampoco es una que parezcas payaso. ¿Te crees que si ya me hagan caso a los chavos? ¡Ups, chance! ¡Ay, mira! ¡El casca! ¡Ay, lo voy a grabar! ¡Híjole, y si te cacha! Es capaz de romperte la cámara, ¿eh? Mejor no. ¡Ay, no se va a dar cuenta! Lo que se van a reír con este video, ¿eh? Te va a cachar y yo no respondo. ¡Está grabando! Oye, algo fue esta pasando, Luchita. ¿Mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, pobre, déle la cara. ¿Qué habrá visto, eh? ¿Por qué se puso así? ¿Tú crees que está en el directorio? Pues no hay peor lucha que la que no se intenta. A ver, ¿qué es Villagrán con B, chica? Estás loco, nunca lo vas a encontrar. Ajá. Míralo, aquí está. No. Villagrán Cástulo. Dos cincuenta. De hecho. ¿Será el mismo? ¿Le fijaste en la velocidad? No, no puede ser tan buena suerte. Bueno. Sí, por favor, con el señor Cástulo Villagrán. Sí, 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 entiendo, sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Qué pasó? No me digas que... Ey. Dice esta señora que es la dueña de ahí, que don Cástulo ya no vive ahí, ¿no? Y lo raro es que esta señora dice que él era un viejo gruñón y malgeniudo. Bueno, por lo menos ya sabemos que está vivo o que estaba vivo hace dos años. Pues sí. Lo más raro es que yo me acuerdo que don Cástulo era un hombre muy agradable y hasta culto. Y yo me pregunto, ¿por qué habrá cambiado? Se está la buena. Buenas tardes, don Cástulo. ¿Qué tienen de buenas? ¡Listo! ¡Híjole! ¿Quién se fue un faul en el área, chica? Te voy a aplicar la pena máxima, ¿eh? Como diría don Silvato Pérez, el hombre ha sido creado para vivir en sociedad y ni es capaz de estar solo ni tiene el valor de hacerlo. Mira, no tengo tiempo de escuchar tus aburridas frases, manito. Y por cierto, ¿a dónde vas con ese papelito? ¿Qué, yo? ¿Eh? Ah, tengo que entregar este trabajo en la universidad. Ay, ¿a quién quieres agarrar en fuera de lugar? Tiene toda la pinta de ser un regalo. ¿Para quién es? Brenda, eres la Sor Juana de mi corazón. ¡Contéstame! Bueno, ¿y tú a dónde llevas ese balón? ¿Cuál balón? Brenda, quiero jugar en tu equipo. Además, no tengo por qué contestarte. Yo ya me voy a mi clase de Derecho Romano. Ay, qué bien. ¿Derecho Romano? ¿Qué, no estudiaba odontología? Presentación Brenda, prevenido, cinco, cuatro, tres, dos. Hola, muy buenas noches. Hoy les tenemos un programa espectacular. Contaremos con la presencia de un supergrupo. Hablaremos con el personaje de la semana. En fin, nos los vamos a pasar de lujo. No se despeguen de su televisor. ¿Cuándo podrás hacer el sueño realidad? ¿Cuándo? Va a terminar el año, yo sigo en las misas. Bueno, están. ¿Qué vas a hacer, Consuelo? Ay, ayúdame, Fernanda. ¿Pero a qué? Es que tengo que encontrar algo, un papel, una foto, lo que sea. Es que yo tengo que averiguar la verdad. Ay, Consuelo, pero así no. Cálmate, oye. ¿Calmarme? Sí te vas a estar feliz, ¿no? Para ti no hay problema, ¿verdad? Claro, como tú sí eres de la familia. En cambio yo, yo no soy nada, Fernanda. La verdad no importa, Consuelo. Tú y yo somos hermanas, hermanas de verdad. Y eso nadie lo puede cambiar. Ay, mira, no somos nada. ¡Ay, maldito mentiroso! Consuelo, ¿qué quieres encontrar? A mi familia, a mi verdadera familia. Consuelo, no vas a encontrar nada. Es que tiene que haber algo, Fernanda. Consuelo, ¿para qué quieres saber quiénes son tus verdaderos padres? Pues ya, pues todos queremos saber de dónde venimos. No. En el fondo tú quieres saber que tus papás son ricos, pero... Dios me castigó por abandonar a María José. Y ya no me dio más hijos. ¿Por qué te hice caso? Porque me llamas. La niña era el producto de la relación con ese maldito. Pepe nunca te hizo nada. Es más, ni te conocía. Ese hombre me arrebató lo más preciado de él. ¿A mí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ese hombre, Víctor, no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Y si encuentra, don Cástulo? Ya lo preguntaste mil veces. ¡No va a pasar nada! Si, por alguna circunstancia, Víctor, encuentra a mi hija, Gonzalo. ¿Qué va a pasar? ¡Que ya sosiegate, hombre! Que no es para tanto. ¿Cómo no? Si tu hermanita se está pasando de la raya. La verdad te lo mereces. Pero la próxima vez que ve a ese tipo, le voy a romper la cara. Sí, cómo no. Ya ni la friegas, mi Alex. ¿Andas con otra vieja y esperas que tu novia te sea fiel? ¿Eh? ¡Que te estés quieto, hombre! ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes? Como Patricia ya sabe de tu aventurilla. Se está desquitando de ti. Conozco a mi hermanita. ¿Estás loco? Para nada. Pati es el ser más rencoroso que conozco. Y lo peor del caso es que tú estás cayendo en el juego. ¿Te vas? ¿Tú qué crees? Fernanda tiene una bronca familiar y yo, como todo un caballero, tengo que estar ahí para ayudarla. Hazte un té de flores. Con estas fotos el audiovisual va a quedar de pelos. No, 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 no. Ay. No, no, no. No, no, no. Ya no me puedo quedar con los brazos cruzados. Me hierve la sangre de indignación por lo que el miserable de Ernesto le hizo a mi mejor, a mi única amiga. Tengo que asesorarme de un buen abogado. Porque Ernesto se hizo de la fortuna de Leonor con base en una mentira. Y eso es ilegal. ¿Tú crees que eso sea válido tantos años después? Pues no sé, pero tenemos que empezar con algo, ¿no? Pues yo no me puedo aguantar. Yo voy a ver a ese patán ahora mismo. Voy por mi bolsa. Yo voy a poner en su lugar a ese tipejo de ínfima categoría. A ver si conmigo puede. Lo voy a hacer pedazos, hijo. En ese caso yo voy contigo. No puedo dejarte sola. Hemos visto que ese tipo es capaz de cualquier cosa. Sí. Lo siento, Leonor. Tu hija está muerta. Ay, no. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Tu madre no te quiere, Lucía. Me acaba de decir que te vayas al diablo. Que para ella estás muerta. ¿Te dijiste que estaba enferma? Le importó muy poco. Maldita seas, mamá. Yo me voy a retirar a un convento. Por eso te entrego todos los documentos en donde te cedo la propiedad de los restaurantes y todo el dinero de mis cuentas bancarias. Tú vas a saber qué hacer con todo eso. Porque yo no quiero saber nada más de la vida. Todo fue un engaño del marido de tu hija. Él inventó la mentira. Es un farsante. ¿Tienes miedo de que sepa Gladys la clase de canalla que es? ¿Canalla? Maldito canalla, maldito, maldito. Bueno, ¿cómo van esas multiplicaciones, Chucho? ¿Ya la arreglaste esa aquí? Ya va a estar, ya va a estar. No, no, no te me distraigas, ¿eh? Es que estoy cansado, Pepita. Mira, si me haces esas tres operaciones, yo te prometo que mañana nos vamos a jugar juntos fútbol. ¿Fútbol? Ajá. ¡Sale! Bueno, ¿y la química? Ay, no le entiendo nada. Ay, Alicia, mira, en la vida hay dos tipos de cosas. Las que son a fuerzas y las que se hacen por gusto. ¿Y sabes cuál es el chiste? Pues, mira, encontrarle el gusto a las cosas que son a la fuerza. Está raro, pero... Mira, la química puede ser padrísima. Pero es cosa de que la tomes en buena onda, ¿verdad? ¿Cómo hablas, Pepita? Bueno, ustedes me enseñaron, los chavos. Bueno, vamos a darle a la química. Sí. Vas a ver qué divertida que nos ponemos con los enlaces químicos. Vas a ver. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Chava Flowers. Te traje esto. Espero que te guste. Gracias. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre. Pedro es su padre. Te traje esto con todo mi cariño y mi amor. Oye, ¿tú qué haces aquí, eh? ¿Un balón de fútbol? Tienes el don de caer como patada de mula en el estómago. A una mujer no se le conquista con un balón de fútbol. Ni con un pergamino. No, no, no es necesario, muchachos. ¿Nos dijo el muchachos? Mejor pásenle, les invito un café. Sale. No, 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 no. ¿Qué? ¿Lo van a tomar con azúcar o sin azúcar? ¿No tienes un jugo de zanahoria? Es que la cafeína es muy mala para la circulación y para la hernia, según dice mi amigo Paco. ¿Quién es Paco? Es un gran amigo nuestro, estudiante de medicina. Ahorita está en un curso de nutrición, por eso te digo lo de la cafeína. Es muy mala para la circulación y para la hernia. Como diría la Vox, papuli. Limosnero y con garrote. Ahorita te tiendo, manito. Estoy platicando con la ciudad. No, no, no. Mira Paco, te traje un té de tila para que te calme. ¡Ay, mira, no me voy a calmar! ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Me voy a largar de esta casa? Aquí no le hago falta a nadie. Me voy a desaparecer para siempre. Gracias, Rosalía, a usted le debo todo. Gracias, papá. Vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando de la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo. Apúrate, que se me hace tarde. Oye, qué calientita tienes la mano. Apúrate. Oye, espérame, espérame. Es que necesito decirte una cosa. ¿Qué? Gracias por todo. ¿Pero de qué? Es que hablas tan bonito de los animales y le tienes tanto amor a la naturaleza que te admiro, de veras. Sobre todo cuando me miras como me estás mirando. ¿Cómo te estoy mirando? No sé. Me siento tan chiquita junto a ti, tan vulnerable. En tan poquito tiempo ya siento que te conozco, Miguel. Disculpe, señora, no pueden pasar. Por supuesto que sí. El señor Grimaldi está muy ocupado. Eso nos importa poco. Oye, pero... Buenas noches. Buenas noches. Consuelo, por favor, espérate. No seas necia. Sí, piénsalo, por favor, Consuelo. Espérate. Deja esto ahí. Piénsalo. Y al fin llegan estos señores. Pues más les vale que me contesten una pregunta. ¿Quiénes son mis verdaderos padres? Les estoy exigiendo que me digan quiénes son mis padres. Mágica juventud, dentro de ti está ya. Nos hace cambiar, nos hace vibrar. Déjate llevar. Mágica juventud, dentro del corazón. Mágica juventud, esa fiesta es amor. Nos hace cambiar, nos hace vibrar. Déjate llevar. Mágica juventud, dentro del corazón. Mágica juventud, dentro del corazón.